Aumentan los contagios, pero disminuyen las muertes por COVID-19 aquí en Chiapas gracias a la vacunación. Chiapas ya ha recuperado más de 10 mil empleos que se habían perdido por la pandemia, señala el gobernador Escandón Cadenas. Y el ministro del presidente de la Suprema al Corte de Justicia de la Nación reconoce labor legislativa de Ramírez Aguilar. Esto y más aquí en la crónica chiapaneca. Acompáñenos. En su informe técnico diario, la Secretaría de Salud informó que el corte de este lunes 16 de agosto México registró 248 mil 652 muertes por COVID-19. Esto significa que en las últimas 24 horas el país contabilizó 272 decesos por esta enfermedad. Además, el país acumuló 3 millones 108 mil 438 casos positivos al reportar 7 mil 172 contagios en el último día. Y Chiapas comienza la semana número 27 en el semáforo verde con el reporte de 90 casos y cuatro defunciones de COVID-19 en las últimas horas. La Secretaría de Salud del Estado da a conocer que los casos nuevos se registraron en 20 municipios y sobresalen Tapachula con 32 y Tuzla Gutiérrez con 29. Y en su reunión mensual con su gabinete legal y ampliado, el gobernador Rutilo Escandón Cadenas instruyó a sus colaboradores a ser responsables y puntuales en la planeación del presupuesto para que este sea sólido y no se pierda ningún recurso. Por eso dijo desde el inicio de la pandemia hasta el 2020 se habían perdido ocho mil trescientos empleos, pues ya se han recuperado diez mil ciento setenta y seis empleos. Somos el estado que menos contagios, que menos infección tiene por esta enfermedad. De acuerdo al análisis económico de enero al mes de julio, hemos recuperado en Chiapas diez mil ciento setenta y seis empleos. El pueblo de Chiapas necesita de servidores públicos transparentes, honestos, que rompan con las malas prácticas. Y la Secretaría de Salud Municipal, pues llevó a cabo la abatización en los panteones municipales de Tuzla, en donde se recorrían, mi usted, veintinueve mil tumbas para abatizar diecisiete mil floreros fijos y evitar la proliferación del mosquito del dengue, ya que en esta estación del año es cuando más se reproducen y encuentran las condiciones propicias para reproducirse de manera alarmante. Además, se ha llevado a cabo el descacharramiento en la ciudad. Esto dijo Guadalupe Alfaro Cebadúa, titular de la dependencia. Y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, reconoció el trabajo legislativo reflejados en los acuerdos que han tenido el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, con todas las fuerzas políticas al interior de la Cámara Alta. Hago llegar una cordial felicitación al senador Eduardo Ramírez Aguilar por su gestión como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Las cualidades personales y políticas del senador Ramírez han hecho posible que los trabajos del Senado de la República no se hayan interrumpido y hayan logrado los éxitos planteados a pesar de la pandemia. Porque su capacidad de diálogo, de conciliación y de generación de acuerdos hizo posible que el Senado de la República aprobara la reforma judicial más importante en los últimos 25 años. Enhorabuena, senador. Que sigan los éxitos. Así llegamos al final del primer resumen de este martes 17 de agosto de la crónica Chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses. Gracias por su preferencia. Pásenla bien.